el material, pero realmente esto es muy personal. Ok, vamos a hablar, vamos a hacer un roleplay. ¿Qué es un roleplay? De lo que se trata el roleplay es de que alguien desde afuera, sin intervenir en el momento que yo lo ejecuto, me pueda observar qué estoy haciendo bien o qué puedo mejorar. Entonces, hay que representar lo que va a pasar en el momento que yo haga la llamada fría. Cuando nos toque el rol de propietarios, no hay que ser tan cerrados como para decir, no lo va a lograr y hacer que fracase mi compañero, ¿de acuerdo? Pero tampoco hay que ser tan bondadosos de que estaba esperando tu llamada, cómo, qué bueno que te me encontraste. No, o sea, vamos a ser realistas, quienes no han tenido la experiencia de hacer una llamada fría, pues pónganse en el lugar del propietario. ¿Qué le diría yo a alguien que me está hablando para una situación así? ¿Qué le diría? Perdón, ¿eh? Entonces, regresando, retomando, no lo hagan de manera tan difícil, pero tampoco faciliten todo, porque vamos a hacer ejercicios reales. ¿De qué se trata? Vamos, todos los demás que estamos como oyentes, vamos a determinar qué pudo haber dicho, desde mi punto de vista. Recuerden que yo estoy hablando, escuchando desde afuera. Entonces, yo te puedo decir, es que te dio la cita y tú la dejaste pasar por estar insistiendo en otra cosa. Te dijo tal cosa y en ese momento, entonces, todos vayan tomando nota de qué palabra usó, qué palabra pudo haber usado. No califiquen al propietario, o sea, el propietario, pues allá es lo que me diga, ¿no? Nada más vamos a trabajar calificando al asesor. Esto no tiene ninguna intención ni de ridiculizar ni de señalar a las capacidades o competencias de ninguno de nosotros, de ninguno, ¿ok? De lo que se trata es de que aprendamos nosotros, entre nosotros. De verdad que puede ser muy divertido si lo hacemos bajo respeto y transparencia. Entonces, vayan tomando nota y al final vamos a revisar qué fue aquello que pudo haber hecho mejor. Recuerden que hay que encontrar el momento, bueno, que no estás vendiendo tu casa, sí, entonces, pues si no la conozco, ¿cómo quieres que te lleve a mis compradores? Ok, su necesidad es vender la casa. Y recuerden, es un partido donde él va perdiendo porque no ha perdido la casa. Pregunta, en tus preguntas es donde vas a encontrar tu cita. Ok, ¿hace cuánto le estás vendiendo? ¿Cuántas personas han ido a ver tu casa? Ok, pues de mis compradores nadie la ha visto, porque yo ya tengo la lista de las propiedades que han descartado y la tuya no está ni siquiera considerada o petición de ellos de visitarla. Yo la encontré. En las preguntas, en la respuesta que él te dé, ahí es donde puedes meter la cita. Recuerden que tu objetivo es una cita. ¿Con quién la estás vendiendo? ¿La estás vendiendo por tu cuenta? ¿Qué están haciendo? Y ahí vas a encontrar cuáles son tus fortalezas. ¿De acuerdo? Nosotros somos un equipo de asesores formales, somos una inmobiliaria establecida y formar tu muro de valor. Es aquello que te diferencia en las cosas que él está haciendo y que evidentemente lo están llevando a fracasar porque simplemente no ha vendido la casa. Está fracasando. Esa es tu herramienta más fuerte. ¿De acuerdo? Ok. ¿Me escuchan? Bueno, esto se trata de ser proactivos, de interactuar. Entonces, vamos a tratar de participar todos bajo el rol de asesores y sobre todo aquellos que quieran perfeccionar sus técnicas. ¿De acuerdo? Tengamos apertura a la crítica. Siempre van a ser críticas constructivas y consejos de crecimiento. De ninguna manera hay un tema agresivo. Ok. Cuando alguien te objeta algo normalmente lo confrontamos. No, ¿cómo crees? No es el caso. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tu cliente te confronte en este caso no, es que yo no trabajo con inmobiliarias. Lo primero antes de que te enganches con él primero repite la objeción. Me dices que no trabajas con inmobiliarias. Entonces ya trabajaste con alguna inmobiliaria y ya tienes la experiencia. Bueno, no. Entonces antes de que discutas con él repite lo que él te está diciendo. Después no lo confrontes. Nunca le puedes decir a un cliente que está equivocado. Tú lo que le vas a decir bueno es que debo aceptar que hay algunos colegas que sobre todo aquellos que trabajan independientes que pues sí de repente no son muy muy precisos. Pero pues no es mi caso. Nosotros somos una empresa y pero ya has trabajado con una inmobiliaria no nunca. Entonces ¿por qué tienes tanto? ¿Por qué estás tan en contra de nosotros? Ok, pues tal vez te encontraste con alguien que se congeló se congeló Ok. ¿Me escuchan? Voy a cerrar mi cámara un momento para Listo Ok, ¿me escuchan? Sí, listo. Entonces vas a estar parcialmente de acuerdo con lo que él te objete. No busques la objeción. Esto es solamente que literal te diga una objeción. Ok, no lo confrontes. Estar parcialmente de acuerdo con él y después se elimina la objeción. Bueno, pero con Domus nunca ha trabajado. No, pues dame la oportunidad. Quita la objeción que él busque y pone una oportunidad. Confirma. Entonces nos vemos el sábado en tu propiedad y cierra la cita. ¿Estamos de acuerdo? La parte importante de hacer una objeción es no confrontarlo y tener mucho cuidado de disinuar decirle literal o disfrazadamente estás mal. Nunca. No se lo puedes decir a un prospecto de cliente. Ok, pues si están listos empezamos. Pues necesito dos voluntarios. Un asesor y un propietario. Dile que traiga leche para la gente y la jueza. Creo que no fue para proponerse, ¿verdad? Necesito dos voluntarios. Si no, si no va a ser un retín marín y a todos nos va a tocar. Entonces Si no se tendrá que ocupar la deocracia. Escándale. Gracias, Gaby. Un asesor. Yo, a ver, yo inicio como asesor. Gracias, gracias, gracias. No te voy a hacer nada más que felicitarte. Ok, necesitamos un comprador, quien sea. Eso es automático. Acuérdense que están a distancia. Ya luego el lunes yo los veo. Sería vendedor, ¿no? ¿Qué pasó, Edi? Sería vendedor. Vendedor, sí, perdón, el vendedor. Alguien que haga de vendedor. Hola, Don Edi, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya lo ponché. Ya la agarraste. Perfecto, está bien. A ver, vamos. Y tú, esa es la actitud. Dale, suena el teléfono y contesta, Edi. Ring, contesta. Sí, bueno, ¿quién habla? ¿Quién habla? Muy buenas tardes, habla Héctor Ortiz, asesor de la inmobiliaria Domus BC. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cuál es el motivo por el que me habla? Sí, es que vi su lona colgada, su casa, su propiedad. ¿Cuál de todas? Guau, estoy aquí ubicado en Juan Pablo II. Ah, perfecto, la de Juan Pablo, sí. Sí, es suya. Sí, claro. Es propiedad suya, ¿verdad? Sí. Ah, ok, me recuerda su nombre, don Eddie. Sí, mi nombre completo es Eddie Mirafuentes Barrios. Ok, don Eddie, pues mucho gusto, don Eddie, un servidor, está pues muy interesado en ver si usted ha obtenido propuestas para la compra de su casa. Sí, ajá. sí, sí ha obtenido propuestas. Sí han venido algunas, algunos clientes. Perfecto, don Eddie, qué bueno, qué bueno que la hay, pero no le han llegado a comprar, ¿verdad? Ni a ofertar. No, nunca me han hecho propuestas, que es lo que me preocupa. Muy bien, muy bien, don Eddie, yo le tengo dos propuestas, no sé si a usted le gustaría escucharlas. Sería muy conveniente, claro. Listo, don Eddie, pues hay dos propuestas especialmente, tengo dos clientes para su casa y pues me gustaría mucho poder agendar una cita para que usted los conociera. Sí, nada más que me preocupan, este, yo la he tratado de vender, imagino que algo está haciendo mal porque pues no se han vendido y tengo dos, tres casas en la misma situación. Perfecto, no, pues no se preocupe, yo creo que pronto es algún proceso en el cual usted pueda tener que estemos haciendo o que esté haciendo realizando que no conviene por el cual no se ha vendido. Si usted me lo permite, don Eddie, ¿me recuerda cuánto es el valor de su casa? La de Juan Pablo es de novecientos, novecientos mil. Listo, don Eddie, pues yo le tengo un cliente, no sé si usted gustaría, podemos agendar una cita para el día de mañana. Pero también me gustaría ver, nunca he trabajado con inmobiliarias. Ah, no, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe por la, por si es una inmobiliaria o no, el punto es necesario ver en qué condición se encuentra la casa, cómo está, para sí mismo verificar y darle a usted un seguro, pero si es el caso que se llegara a dar la oportunidad de, de esa cita, pues normalmente manejamos el cinco por ciento sobre la comisión del último valor de venta. Correcto, sí, porque esta de Juan Pablo ya está terminada, tengo otras dos que están en proceso. Ah, pues no se preocupe con más veras, hasta podemos vender las tres de una vez. Aunque no estén terminadas de construir. Ah, le tenemos cliente de todo, don Edi, así que usted dirá si le agendamos la cita de una vez para mañana. ¿Qué horario se le facilita, don Edi? Sería posible que para el domingo, como eso de las seis de la tarde. Perfecto, don Edi, a las seis de la tarde lo veo. Perfecto, me parece muy bien. Entonces, estoy pendiente. Claro que sí. Me repite su nombre porque no lo escuché muy bien. No se preocupe, don Edi, mucho gusto, Héctor Ortiz, asesor de la inmobiliaria Domus BC. Vamos por esa casa, don Edi, vamos a vendérsela, no se preocupe. Muy bien, estoy pendiente entonces. Gracias. Bueno, hasta luego. Listo, ok, fabuloso, de verdad, de verdad, no es este cebollazo. Tengo algunas observaciones que cuando no tengamos observaciones hay un problema, ¿no? Porque ya no puedo mejorarlo. Tengo un par de observaciones, pero muy bien. Un tip, considérenlo. Hay una máxima en ventas que dice cierra y cierra la boca. Si me explico, ya tienes la cita, ya no sigas, porque felicidades, don Edi, vamos, vamos para vender esa casa. Ahí nos podemos meter en una, en un problema. Imagínate que en la emoción yo voy con un cliente y le digo que tengo experiencia, ya me firma la exclusiva y le digo, buf, mi primera exclusiva. Espérate, pues no que eras el más profesional y es la primera. Cuando cierres, controla tus emociones. Estamos de acuerdo. Cierra, te mando un WhatsApp para confirmar la cita, bla, bla, bla. Pero ok, eso va para todos. Ya cuando tengo mi objetivo y el cierre, lo que me dicen en ventas es cierra y cierra la boca, ¿de acuerdo? Ok, alguien que quiera hacerle alguna observación a Héctor. Adelante, hija. ¿Me saludaste o levantaste la mano? Sí, levanté la mano. Pues, muy bien, realmente los vi muy bien en el diálogo. Mi observación sería como que don Héctor lo interrumpía. o sea, todavía don Edi le estaba dando sus razones o le quería dar más información y sentía que lo interrumpía. Esa fue una y la dos, bueno, no sé, igual si es solamente el ejercicio, entendí que ya le estaba asegurando que ya tenía los clientes para comprar. Es muy válido porque al final es muy válido. Al final estás trabajando con una zona donde vas a tener compradores que van a llegar por otras propiedades que son los que vamos a llevar a esa casa. Pero es importante esa observación. Cuando llegas a la casa con el cliente y empiezas a platicar con él ¿qué me va a decir Edi? Oye, ¿y tus clientes? Digo, mira, te voy a ser muy honesto. Uno de ellos requiere dos estacionamientos y tu casa solo tiene uno. Y el otro me dejó de manera muy clara que no quiere estar en una zona donde haya mucha exposición hacia el exterior. Es médico y duerme de día. Y ahorita que estamos aquí realmente sí está muy expuesta hacia el ruido de la calle pero no te preocupes o sea, yo genero compradores por todas partes. Y ya, eliminaste a los compradores que supuestamente tenías. Es importante la observación, ¿ok? Porque Héctor me dijo que me iba a traer dos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es borrarlos del mapa. ¿Por qué? Porque ya viste cómo está la casa. No, ¿sabes qué? Fue muy enfático. Uno de ellos es muy claro. Quiere dos baños pero los dos los quieren las recámaras. No les sirven las habitaciones sin baños porque creo que son señoritas, las canabieras. En fin, lo que se te ocurra pero quítalos del mapa. Estamos de acuerdo y volvemos a... pero no te preocupes no te preocupes Ceddy. Esto, el punch de compradores que a mí me llegan antes de lo que te imaginas y voy por mi exclusiva. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Ok. Algún observación. Oye, por ciento, hace rato te iba a preguntar. ¿Tu nombre es Seija o Seiya? Seija. Seija. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna observación? ¿Algún comentario? Ok, voy yo. Yo, yo. Gabi, por favor, no te vi, perdóname. Adelante. Sí, bueno, en este caso, lo que yo observé tomando en cuenta también la información que dio Seija, si es eso, en el sentido de qué parte importante la recomendación de saber escuchar, porque a veces puede ser que la persona que te está hablando que sea principalmente si es el propietario te puede estar dando información básica para cuando llegues a esa entrevista que te está dando de información la persona que está del otro lado del teléfono. Es muy diferente oír a escuchar y a veces al escuchar ahí mismo es que haces empatía de lo que te está comentando el cliente. Ok, gracias, Gabi. Al final, la interacción del vendedor nunca la vamos a controlar. Si está muy acelerado, si ya me quiere dar tres casas a vender y me va por proponer matrimonio, eso no voy a poder frenarlo, pero era Edi el que iba muy acelerado, pero la escucha y lo vimos en el curso, tu trabajo es escuchar, recuerden lo del niño en la alberca que un asesor nos dan el micrófono y no nos callan, eso es cierto, pero mi trabajo es escuchar, escuchar. Bueno, quiero hacerles una observación sin atropellar su cultura, ok, en México si tú le dices don a una persona lo estás insultando en la ciudad de México, ok, le estás diciendo anciano automáticamente, yo no tengo tema, a mí, digo, tengo la fortuna de trabajar en toda la república y conozco, sé que son usos y costumbres, pero a dónde voy, mandé, adelante Héctor. No, al perdón, es que se los había dicho que el don suena muy feo. Y tengan mucho cuidado porque de repente vimos la voz de una mujer y automáticamente la señoreamos, no sabemos si es soltera, estamos de acuerdo, entonces si es necesario preguntar cómo quiere que me refiere usted señor Eddie, don Eddie me dice mis amigos, muchas gracias y ya me voy por ahí, entonces es una línea muy delgada, propiamente en el teléfono no va a calificar, pueden ir como van, pero ya que estén enfrente de él, generen ese vínculo de confianza que puede de repente ser insultante, no, no, sí señora, no señora, bueno que me veo muy vieja, o sea, soy soltera, no tengo hijos, ¿por qué me enseñó? ¿de dónde puedes llegar? por estar suponiendo algo, ¿me explico? Entonces, esa es una observación general, ok, aquí vamos ya a la parte medular, está súper bien, tienes muy claro Héctor, cuál es el objetivo, a dónde vas, cómo vas, cómo te vas metiendo, está perfecto, la cita la tuviste en la mano como tres veces, ya te había dicho él propiamente, sí, fíjate que es que tengo problemas para vender mi casa, ¿usaste la palabra no sé? Dijiste me gustaría, ok, quiten las palabras negativas, piensen, el ejercicio más práctico para la, el pensamiento cognitivo, piensen en la palabra fuego, si estás en un centro comercial, fuego, fuego, si estás en un centro comercial, en un cine, en un restaurante, y alguien grita fuego, ¿qué vas a hacer? Correr, pero correr, salir, ni vas a, no, ¿dónde está el fuego? ¿dónde está? ¿qué se está quemando? ¿quién fue? No, vámonos, o sea, vámonos, lo demás está de más, ¿estamos de acuerdo? Hay palabras que nuestro sistema cognitivo ya tiene registradas para hacer reacciones inmediatas, una es fuego, la palabra más peligrosa en nuestro negocio es pero, pero, la gente, tú le estás diciendo a la gente, no, tú que vas a hablar y le estás hablando maravillas de tu trabajo, si tú dices pero, todo lo que dijiste anteriormente se borró, todo, toda su atención está en ese y pero, o sea, no se va a vender o qué pasó, todo lo que le habías dicho se le olvidó, pero cuando yo digo palabras de que no sé, podríamos ver su casa, si no sabes tú, la decisión es mía y yo digo que no, por ahí también usaste me gustaría, hay que ser más enfáticos, me gustaría visitar su propiedad, voy a conocer su propiedad y pues, ahí platicamos, cuando le dice, Héctor atinadamente le pide la cita para mañana y Eddie le dice, es que tengo muchas dudas, nunca he trabajado con una inmobiliaria, ¿cuánto cobran? Ahí, Eddie nunca le dijo a Héctor, mañana no, digo, tengo muchas dudas, regresense al momento, Héctor le dice, nos vemos mañana en su propiedad y Eddie dice, es que tengo muchas dudas, nunca he trabajado con una inmobiliaria, voy con todo el tiempo que ocupe el señor Eddie, mañana ahí platicamos y le aclaro todas las dudas que tenga, está a las 11 o a las 6 de la tarde, no, pues el domingo a las 6, estamos hechos, nos vemos el domingo, Héctor pidió la cita, nunca se la negó Eddie, nunca te la negó, pero después empezaste a dar otro tipo de información, mantente, mantengámonos en que no me ha negado la cita y lo que me estás preguntando ahora, pues si nos vamos a ver mañana, que hacemos hablando por teléfono, mañana que tenga el gusto de darte la mano, platicamos en tu casa y te aclaro cualquier duda que tengas, necesito conocer tu casa, esto es sin compromiso, nos vemos mañana a las 11 o a las 6, un poco más directa la cita, Héctor, mañana o el domingo, ¿qué día puedes? Porque me dices, puede ser mañana lo que me estás pidiendo que te diga es sí o no, y si te digo no, que no, ¿qué pasó? Entonces mejor me dices, el fin de semana, fin de semana o entre semana, ¿cuándo, cómo te acomoda mejor? No, el domingo, mañana o tarde, a las 6, él cree que él me dio la cita, yo se la arranqué, pero las opciones que le doy siempre son para que lo que él me responda, yo voy a ganar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. De acuerdo, de acuerdo. Pero muy bien, de verdad, de verdad, de verdad, bien, lo haces bien, tienes claro el objetivo, tienes el tono de voz sin titubear, vas, está muy atropellada la plática de Eddie, pero bien, 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 nada más, siempre piensen, cuando vayan a empezar a hacer sus llamadas frías, tengo que tener cuidado con, pero, no sé, me gustaría, si se pudiera, te molestaría, o sea, imagínate que alguien que llegas con él y le dices, disculpa que te molesto, te puedo robar 5 minutos, ¿sabes qué hizo tu cerebro? Te va a molestar, algo te hizo porque se está disculpando y te va a robar, corre, corre, es una mala persona, corre, y pues corro, estamos de acuerdo, entonces cuidemos esas palabras cognitivas, cuando empieces tus llamadas o vayas a ver un cliente, piensa en la palabra fuego, eso es lo que te pone en alerta y vas a tener mucho cuidado en tu dicción de no utilizar palabras de alerta o de freno ante tu interlocutor, ¿vale? Ok, muy bien Héctor, necesitamos otro asesor inmobiliario, ¿quién? ¿Quién y por qué tú, se hija? Ok, soy el asesor. Vas de propietario Héctor, por favor. Tú eres el vendedor. Ok, esa es la parte fácil. Ok, suena el teléfono y contestas Héctor, por favor, ring. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hablo para saber informes de la propiedad que está en venta, vi una lona publicada. Quisiera saber si está disponible la propiedad. Sí, aún está disponible. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, mire, mi nombre es Seiza Segovia, soy asesora de inmobiliaria Domus. En ese caso, ¿usted es el propietario? Sí, así es, soy el propietario. Ok, mucho gusto. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cuál es su nombre? Héctor Ortiz, un servidor. Muy bien, buenas tardes, señor Héctor. Mire, el motivo de la llamada, quisiera saber si en este caso usted ya le están apoyando para promover la venta de su propiedad. Sí, me está apoyando mis hijos y mi esposa y mi suegra. Ah, ok. Mire, le comento, en nuestro caso, señor Héctor, nosotros le podemos brindar la asesoría para poder promover la venta de su propiedad. Nosotros tenemos la experiencia que requiere para que se pueda vender de manera más rápida. Entonces, no sé si usted pudiera concertar una cita con nosotros para poder explicar nuestra forma de trabajo y así poder ayudándole con la venta. Ok, pero cuando dice rápida, ¿cuánto tiempo? Porque ya estoy a punto de venderla, estoy como a dos días según mi suegrita. Ah, ok, ¿ya tiene una propuesta? ¿ya tiene algún cliente interesado? Sí, ya hay como tres clientes, pero pues, si usted me brinda un beneficio de rapidez, me imagino que sería para mañana. Sí, de hecho, nosotros tenemos ahorita buscando varias propiedades porque tenemos muchos interesados en la zona. Entonces, su propiedad se nos hizo muy interesante y cubre algunas expectativas de nuestros clientes. Entonces, por eso la premora de platicar con usted para ver si nos puede programar una cita el día de mañana dependiendo de sus horarios para poder conocer la propiedad y poder brindarle la información a nuestros clientes. A ver, permíteme un momento. Claro. Marta, fue que me dijo que se llamaba. Seija, Seija Segovia. Ah, Seija. Y si me trae el cliente, ¿cuánto tengo que pagarle a esa hija? Mire, por lo general trabajamos con el 5%, pero esos detalles lo podríamos ver el día de mañana si usted tiene la oportunidad y poder explicarle y aclararle cualquier duda. No sé qué le parezca, señor Héctor. Puedo en la tarde, si quiere. ¿En qué hora? Porque dice que trae el cliente mañana, ¿verdad? Entonces, si es eso, no importa el horario, yo podría a la tarde tipo 6 de la tarde, no sé qué dice. Ok, sí, claro que sí, señor Héctor, le podemos ir a visitar el día de mañana a las 6 de la tarde como se indica y vamos a ver que sí vamos a tener buenos resultados. De todas maneras, si usted llega concreto, sí, dígame. Perdón, ¿llega usted sola o acompañada? En esta primera ocasión voy a llegar sola para conocer la propiedad, platicar con usted, aclararle cualquier duda y con base a lo que platicamos mañana, pues ya agendamos la situación. ¿Qué le parece, señor Héctor? Pero me dijiste que te ibas a traer un cliente mañana porque es para mañana. Mañana necesita, sí, tenemos varios en prospectos, nada más lo que yo quisiera es conocer su propiedad para poder llevarla a la persona adecuada porque no me gustaría llevarla a algún cliente pues que al final no vaya a adquirir la propiedad. Entonces, una vez que yo la conozca inmediatamente yo paso la información a mi cliente y si es un hecho pues yo le estaría llevándola al cliente para visitar su propiedad. Bueno, no sé hija, listo, vamos a ver, tengo dos días, entonces una opción más, ahí te espero. Bueno. Claro, claro, no te preocupes, en ese caso lo vemos mañana a las seis de la tarde como me indicó. Muchas gracias hija, bye. Le agradezco mucho que haya tomado mi llamada, señor Héctor, estamos en contacto. y el Oscar es un actor, Héctor. Ok. Me toqué. Hasta fue a ver su actividad. Espérame, fue hasta de la agenda. Déjame ver cómo ando mañana a las seis. Súper, ok, muy bien, muy bien, hija, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. tienes dominado la actitud, no tienes el pánico escénico, eso está súper bien, si hay algunos detalles que hay que pulir. ¿Alguien que le quiera observar algo a esa hija? Todos los comentarios son positivos y para sumar. Ok. Pareció muy acelerado, ofrecer un cliente, ¿qué es lo que está esperando el dueño? Yo creo que sería más conveniente si le hubiera dicho, no sé, ¿verdad? Bueno, si es tanta supremura, ¿por qué no nos vemos en la mañana? Así yo conozco su casa y en la tarde ya le puedo llevar a un cliente. Digo yo, no sé. Ese es un buen tip. Eso es parte de lo que hay que observar. De hecho, lo que nos decía Gaby hace un momento, hay que escuchar porque Héctor te dijo, bueno, entonces tú mañana me vas a traer un cliente, ¿verdad? Y tú le dijiste, sí, mañana nos vemos. Y Héctor te dijo, ¿con cuántos van a venir? No, voy yo sola. O sea, él te llevó a ver cómo ibas a manejar esa parte de que no voy a llevar a nadie, no lo tengo, ¿estamos de acuerdo? Y lo que nos sugiere Edi, pues es muy bueno. Recuerda que cuando llegas a la propiedad, lo primero que haces es descalificar al cliente. ¿Cómo te quitas de encima el hecho que te diga, no, pues si vas a venir, tráete un cliente, si no, ni vengas? Ok, le comento, señor Héctor, nosotros tenemos un compromiso de confidencialidad. La venta de una casa implica muchos fraudes y un riesgo muy poderoso para quienes sostentan tener dinero. A mí me contratan los compradores precisamente para no exponerse ellos, porque usted en su caso es el propietario, pero hay una mafia por ahí que dice que están vendiendo casas nada más para que se acerque gente a ellos con dinero y pues lo que sigue ya no está padre. Entonces, yo no puedo llevar a mi cliente sin antes conocer la propiedad y ver que es eso lo que ellos están buscando. Ya mañana hablaremos de la situación legal, de la situación fiscal, de la situación financiera de la propiedad. Cuando yo les exponga a ellos toda esta situación y que la casa cumple con lo que ellos están buscando, su confidencialidad, señor Héctor, va a ser tan resguardada como la de mis compradores. Pero en el momento que hay un interés mutuo, en ese momento se pueden conocer. Pero mientras tanto, mi compromiso y mi trabajo es mantener la confidencialidad de mi cliente. ¿Sí me explico? Entonces, lo asustas. O sea, te estás vendiendo la casa y no sabes quién se te va a meter a tu casa. y mis compradores no van a hacerse secuestrables y soy tan profesional que no lo voy a llevar. ¿Sí me explico? Entonces, de esa manera damos el compromiso de tener que llevar al cliente. si lo quieres ver, él quiere ver la casa, pero pues necesito saber que es eso que él está buscando. Y la salud jurídica, la salud fiscal, la salud financiera, se va a dar cuenta que somos profesionales. ¿Me explico? Pero, lo de él también, pues si te lo que tanto, pues nos vemos temprano. En una de esas hacemos clinch con lo que busca mi cliente y en la tarde estaríamos en posibilidad de reunirnos. Nuevamente volvimos a usar el no sé. No sé si usted puede. Ojo ahí. Hubo un detalle que llevó toda esta plática a donde nos llevó. Le empezaste a ofrecer los servicios. Yo puedo vender su casa. Tu objetivo es la cita. Los servicios se los ofrecen. Recuerda que hay que montarnos a su tribu para poder que confíe en mí y me dé un contrato. Eso lo voy a hacer hasta que lo tenga enfrente de mí y podamos hacer empatía y entonces ya le voy a ofrecer mis servicios. Le empezaste a ofrecer. En algún momento ya estaban hablando de venderle la casa y tengamos no hay que hacer muy larga la llamada. Entraste perfecta. Primero preguntaba ¿Por qué estabas llamando? ¿Dónde habías visto el teléfono? Después le preguntaste si la casa seguía en venta después del nombre y te identificaste. Perfecto. Después como que no había diálogo y empezaste a ofrecer servicios. Ahí vámonos directamente a la cita. No hay que alargar la llamada. Mira, yo represento a Domus en esta colonia. Somos una inmobiliaria y tengo algunas solicitudes de compradores. Vieron otras de nuestras casas pero no se ajustan a lo que están buscando. Necesito conocer su casa para ver si cumple las condiciones que ellos tienen. ¿Puedo conocer su casa mañana o es mejor el domingo? Preguntas con opciones abiertas. Si no hay diálogo, si mi nombre ¿en qué te puedo servir? A lo que voy. Necesito ir a conocer tu casa porque tengo compradores pero primero tengo que verlos. No debo ni puedo. Mi trabajo es la confidencialidad de los compradores porque tienen dinero. Algunos de ellos traen recursos propios y no pueden presentarse ante desconocidos diciéndole traigo dos millones de pesos en la bolsa. Entonces la confidencialidad es la base. La suya, señor Héctor, va a estar igual de resguardada que la de mis compradores porque también del otro lado se cuecen nada. No hay compradores que se disfrazan. Hay pillos que se disfrazan de compradores para conocer personas que van a vender su casa y que van a tener dinero en un momento. Al final, mi trabajo es verificar que su casa tenga los requisitos que buscan mis clientes y entonces sí, nos presentamos. Mañana por la mañana o el domingo, cuando le es más práctico y vámonos a la cita. Caímos en la típica trampa de la contraparte. Que no nos dé miedo pedir la cita. Cuando siento que voy muy rápido y ya voy a pedir una cita y ni siquiera he platicado con él por qué quiero la cita, empiezo a querer hacer un diálogo, pero ya empiezo a decir cosas que no debo de decir. Nosotros vendemos casas y mi ritmo de venta y tengo... me pusiste dos palabras. Una fue varios y muchos. Varios y muchos no son un número. Es una frase intangible. Tengo dos compradores. Tengo seis propiedades en la zona que me generan algo así como tres, cuatro compradores a la semana. En este momento, sobre la ubicación de su casa, tengo dos personas interesadas. Seamos muy concretos con los números. No usen palabras como varios, muchos, algunos, tal vez, podría... Hay que ser enfáticos, directos. El mensaje que estoy mandando debe de llegarle completo a la otra persona. ¿De acuerdo? Pero tienes el tono, tienes la actitud, no vendas por teléfono. Hay que ir por la cita. ¿De acuerdo? Ok. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera agregar algo más? Ok. Bueno, pues, me gustó el ejercicio. Esto lo podemos repetir tantas veces, quieran, los días que quieran, cuando quieran. Y suma muchísimo, suma muchísimo. Practíquenlo, 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 practíquenlo. Es válido, incluso, que se hayan llamadas entre ustedes. Si se van a reunir en la oficina, en la junta del lunes, pues, ahí pueden hacer un roleplay. No lo hagan de frente. Se hacen roleplay en persona. Deben de estar de espaldas, porque no se va a leer la gesticulación del otro. Si ya lo tengo, si ya cayó, o si se está riendo de mí, ¿no? Entonces, pero practíquenlo, y digo, esto lo podemos estar haciendo los viernes, o ya que acabamos la capacitación, lo podemos estar programando. Muchísimas gracias. Gaby, ¿Algo que quieras agregar? No, realmente, en este momento, no, nada. Súper, ok. Bueno, pues, muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana, y nos vemos el lunes, ¿vale? Les mando un abrazo, cuídense mucho, y excelente fin de semana. Gracias, Sergio. Gracias, perdón, hija, perdón, Don Eddy. Lo cobro con un pastel, no hay problema. Chocolate. Ándale. Listo, buenas noches. Buenas noches, gracias.